6.85, ahí se va moviendo que sí es excepcional, que sí, que no va a pasar nada con la selección mexicana y todavía nos queda taekwondo, todavía nos queda el gol, todavía nos queda marcha, marcha, somos potencia en marcha, chayito, todavía no va a ganar, sé que decía chayito, chayito, chayito. Sí, todavía faltan muchas cosas, todavía no se decepcionen, pero bueno, todavía se todo lo que nos dice la gente hasta este momento, pero no se vayan, todavía hay más aquí en Pop en Río. ¿Qué va a pasar? Que no llegue a una competencia, entonces me encontré, mañana les voy a traer los dos para todos los motores, y al volver tenemos una atracción en Río, desde la emoción del ciclismo a la ciudad artística aquí en Pop.